¿Qué puede esperarse de los desarrolladores regionales en el Google Developer Bus? Pues pueden esperar muchísimo talento, pueden esperar muchísima creatividad. En la región de Latinoamérica particularmente yo he encontrado que además de talento, algo que nos es muy representativo es el entusiasmo, la alegría. Son desarrolladores muy aguerridos, todos saben mucho, todos quieren demostrar lo que saben. Es un entorno altamente competitivo y seguramente vamos a encontrar un talento y un entusiasmo muy importantes. ¿Qué características deben tener los desarrolladores para lograr triunfar con sus emprendimientos? Evidentemente además de ser innovadores, de ser talentosos, de ser persistentes, de ser creativos, es muy importante que los desarrolladores también tengan una perspectiva de valor. Valor en el sentido que ellos decidan enfocar el emprendimiento, pero que les permita siempre medir los avances y finalmente con esto demostrar el éxito de sus emprendimientos. ¿Cómo impactan las herramientas de Google en los desarrollos e innovaciones regionales? Impactan de manera decisiva y muy importante, de manera favorable desde luego, ya que permite por un lado usar una plataforma como Google Cloud, que hace que estos desarrollos, que estas innovaciones puedan crecer de manera inmediata, desde uno hasta millones de usuarios al alcance de cualquier desarrollador. Número dos, con la posibilidad de que estos desarrollos, de que esta innovación llegue a millones de usuarios de la plataforma Android. Y finalmente dándolo a conocer mediante la plataforma de advertising, Google AdWords y Google AdSense, que hacen que estos desarrollos, que estas innovaciones, si realmente tienen valor, sean conocidas por todos los ciudadanos del mundo prácticamente en tiempo real. Los invitamos y yo al Developer Buzz le doy más uno.